¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Graveyard Keeper. 128 días ya jugados. Por favor, ¿cuánto tiempo? Día jugado dentro del juego, ¿no? Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos como cada capítulo. Aunque no sé qué le está pasando al juego, que me anda bastante laguado. Espero que en el gameplay no funcione así, porque va a ser un poco incómodo. Día en el que estamos. Estamos en el día del comerciante. Tendríamos que ir a hacer papeles, tendremos para hacer papeles, porque tenemos que hacer folletos. Pero creo que... Certificado de enterramiento. Mirá, esto lo tenemos que llevar. Esto lo vamos a llevar abajo. Así que esto también. Tenemos que empezar a mejorar los bancos también de la iglesia. Ok. Vamos a venir por acá. Y vamos a intentar hacer papeles. Aunque va a ser un poco difícil. No recuerdo dónde era. Ni siquiera recuerdo si tengo tinta. A ver, folletos. Papeles en blanco. Bueno, vamos a hacer esto. No sé si vamos a llegar. Pero aunque sea, dejar los folletos para aumentar el nivel de cajas que tenemos. Ok. Esto no. Capítulo. Folletos. No, no falta tinta. Vamos a tener que ir cuando sea el día del farero. Vamos a tener que ir a comprar más tinta porque necesitamos hacer más folletos. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta caja, venir e ir hasta la tienda nuestra. Dejar la caja, cobrar los dineros. No creo que haya mucho dinero. Pero no hay nada de dinero. Ven, necesitamos diez folletos. O ya los usamos todos. Sí, necesitamos folletos para que nos den una cornetita más. Y con esa cornetita más las tablas podemos hacer. Una cena que querías. Ok. Vender siete cajas. Hablemos de negocios. Se han vendido las siete cajas. Eso. Una nueva historia. Pronto podremos pensar en expandir nuestra cadena de producción. La ciudad no vive solo de pan. Ok. Entonces necesitamos sí o sí conseguir tinta. O fabricar tinta. Para poder hacer la tercera corneta y venir a hablar con él. Ok. Comerciar. Mirá. ¿Cuánto tengo? 57. Uy, que me estás cobrando mucho. ¿Cuánto tengo? Uy, uvas de... ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué? Porque lo estoy dejando... ¿No me deja? Bueno. Uvas de plata será entonces. Bien, el comerciante tiene un diamante. No sé si ese diamante lo necesitaremos para... Para... Para obsequiárselo a alguien o no. Pero bueno. Recordemos que el comerciante tiene un diamante. Ok. ¿Pues tenés comida de oro? Mirá. A ver. Ah, no. Pero sí o sí tienen que ser comidas elaboradas. Rayos. ¿Y a alguien le teníamos que regalar algo? A ver. Preguntarle sobre los ataques del vampiro. Necesitamos mejorar la relación con él. El puesto de colina de la bruja. Hay que ir a ver qué necesitamos para esto. Ok. Colina de la bruja. Para esto necesitamos mejorar con... Sierpe. Un necromicón. No sé qué es eso. Cinco escenas de estrellas de oro. El collar de Sierpe. Mejorar los bancos de la iglesia. Mejorar los aforismos. Poner cerveza en los palés del sótano de la taberna. Podríamos comprar cerveza. Coger la daga del legionario de este señor. Ok. Vamos a hacer esto. A ver. Comerciar. Mirá. Vendeme... ¿Cuánto tengo? Dame ocho. Listo. Vamos a ver si con esto podemos ir a... Podemos ir a hacer cosas. Ok. Vamos a hablar con el herrero. A ver si el herrero nos da la... La daga o el cuchillo o la lanza del legionario. A ver. Señor herrero. Tomar prestada de la daga antigua. Nunca me ha gustado que me incordien los guardián del cementerio. Intentaré ser breve. ¿Puedo tomar prestada de tu daga antigua? Por mí, puedes quedártela para siempre. Pero primero tienes que hablar. Últimamente, el humor de Horadric ha sido demasiado agradable. Vamos a fastidiarse. Mucha gente visita la taberna de Horadric solo por oír las canciones de la señora encantilla. Convénsela para que cante tan bien en tu taberna y Horadric se pondrá furioso. Ok. Ok. Bueno. Vamos a ver esto. Le tengo que vender más cosas a este señor para ver si nos vende cosas más interesantes. ¿Está la señorita en cantíes? No lo creo. Porque salí... Este señor. No debería porque la señorita en cantíes estuvo el día de ayer. A ver, esta no es la señorita en cantíes. Y ahora todo el mundo se va. Bien. Cosas que vamos a hacer. Nos vamos a ir a nuestra taberna y vamos a dejar estas cervezas en el palier o no sé qué decía de la taberna. No sé dónde será. Vamos a intentar buscarlo. Uy, ¿esto se puede cavar? ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Plata! Me gusta. Dig. Dig. ¿Tenemos que comprarte cosas en un futuro? A ver. Más cinco, más cinco, más cinco. Acá era donde estaba la misión. Poner cerveza en los palés del sótano de la taberna. Ok. Acá. En esto. Estos son los palés. Supongo que es eso, ¿no? Muy bien. Ok. Salimos por fuera. Ahora, vamos a casa. ¿Qué tenemos que ver? Dulce o agar. Ok. Cosas que teníamos que hacer era darle los clavos a cierpe. Creo que esa era una, darle los clavos a cierpe. Pero no estoy segura. Vamos a ver en la iglesia lo que necesitamos para mejorar los bancos comunes a bancos de tela. Uy, tengo dos cadáveres. A ver. Se me van a pudrir. Se me van a pudrir. No. Voy a traer alma. Muy bien. Ahora con esta alma dañada, creo que tenemos que venir acá. Acá. Y una vez con esto, limpiamos el alma de este señor. Creo que se buguee y se limpia sola. No, no estoy muy segura de eso. Este hay que quemarlo porque es horrible como está ese cadáver descompuesto ya. O sea que primero... Antes de tocar el cuerpo, primero tenemos que traerlo acá. Ahí no tengo espacio. Bueno, vamos a hacer esto por acá. Para que no se echen a perder. Vamos a dejar este por acá. Tendría que hacer otro camastro. Porque no estamos teniendo espacio suficiente. A ver. Personaje. Ah, tengo papel y eso. Vamos a ver si en alguno de estos dejamos los papeles. A ver. Ah, mirá. Esta historia me la dejas. Ah, esto sí, todo. ¿Qué más tengo por acá? La zanahoria no. Las tablas no. Esto también me lo dejas por acá. Y esto me lo dejas por acá. Listo, ya tenemos espacio. Ahora vamos a dejar las otras cosas por allá. Vamos a agarrar primero el fragmento de pecado. Esto es unir y venir constante, gente. Este jueguito y todos los juegos de este estilo son así. Muy bien. Por ahora la carne sigue sirviendo todavía para extraer esto. Después supongo que tendríamos que poner más cosas. Ahí está. Vete, alma. Vete, alma. Vete, alma, hacia allá. Y acá vamos a ir guardando todas estas cosas. Listo. Nos vamos. Con este señor todavía no teníamos nada. Y acá, ¿qué más podemos hacer? Cofre, camastro, recipiente de alma. No tenemos nada nuevo todavía. Así que vamos a venir por acá. A ver acá, tenemos algo nuevo que construir. Mesa de embalsamamiento, camastro, estante de la morgue, mesa de resurrección. Que es esta, la mesa de resurrección. Ok. Vamos primero con este señor. La sangre no nos costaba nada. Pero como este señor, le tenemos que sacar todo. Porque ya está echado a perder y hay que quemarlo. Bien. Voy a sacar las cosas que más me sirvan. Porque las otras cosas no me sirven mucho. Ah, teníamos que ir a la colina de la bruja. Y ahora tenemos que ir a hablar con Sierpe también. Muy bien. Vamos a agarrar el cadáver. Lo vamos a tirar por acá. Vamos a agarrar este cadáver. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a sacar esto. Ah, y este. ¿Y qué era lo otro? Los huesos no hacían nada, creo. La grasa creo que era lo otro que le sacaba una calavera. Decime que tengo cinco calaveras. O sí, este lo vamos a enterrar, gente. Vamos al cementerio. Es que necesitamos mejorar el cementerio. Porque el cura este, el obispo que es más hincha, quiere un cementerio súper precioso. Sepultura. Ok, acá no va a haber mucho espacio para el futuro. Vamos a ponerlo acá. Dos sepulturas acá. Ok. Vamos a colocar este ya. Dale. Muy bien. Ahora, cerramos. No tengo espacio para eso. En serio. Tengo lápidas por acá. Sí, mira. Acá hay una. Perfecto. Perfecto. Y de esto tenemos... Mirá, acá hay otra. Perfecto. Mirá, nos vamos a comer todos los panes para poder recuperar eso. Bien, tenemos cuatro puntitos más. Tenemos que llegar a doscientos. Es un montón. Los parteres dan. Construir valla de piedra. Ojo, esto lo podríamos hacer. Vamos a intentar ir haciendo eso. Primero vamos a buscar acá al cuerpo que tenemos que quemar. Aunque pronto tendremos que ir a ver cierpe. Así que vamos a agarrar este cuerpo. Vamos a salir y lo vamos a quemar. Muy bien. Qué mal. ¿A vos cuánto te falta? ¿No? Todavía tenemos. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos, que necesito las cosas. Vamos. Y vamos a ir a hablar con cierpe. Dale. Che, cada vez tardan más en quemarse estos cuerpos. ¿Por qué tardan tanto? Muy bien. Bueno, la sal que quede ahí. Vamos a hacer los crematorios después. Por acá no entras, idiota. Tenemos que venir por acá. Cierpe. ¿Podremos avanzar con vos? Aunque sea. Te lo pido. Porque siento que estoy estancada en este juego y quiero avanzar para terminarlo pronto. A ver. Cierpe. Cierpe. Tengo muchas calaveras. Cierpe. En cuanto al collar. Oh. Sigo preguntándome dónde estaré ese collar. Tienes una reputación muy buena en tu negocio. ¿Qué habrá salido mal con el collar del señorita Encantil? Es que es complicado. Soy el mejor en mi trabajo. Puedo encontrar lo que sea. Es un talento un tanto turbio. Por lo que todos los vecinos arrogantes me tratan como si fuera una escoria. Aún así, me siguen pagando cada vez que quieren que les solucione algún problema. Ese collar está poniendo en juego mi reputación. Me dijiste que sabías dónde estaba el collar. ¿A qué viene tanta demora? No está en la ciudad. Lo compraron siguiendo las órdenes del antiguo señor comandante del Fuerte Montañoso. El collar tiene alguna especie de significado sentimental para él. Es todo lo que he conseguido averiguar de momento. ¿Y qué me dices del Fuerte Montañoso? Está al norte de la aldea. Es enorme. Pero al día de hoy está hecho de cisco. El paso se derrumbó cuando era un crío. Fue el día siguiente a la gran explosión. Fue lo peor. Pero él se conformó con ser el protector del paso del norte. Y ahora ni siquiera hay nada que proteger. Jaja. ¿Y ese señor comandante? Era un gran guerrero. Era el tío del rey. Pero evidentemente es fácil ser grande cuando has nacido en un palacio y tienes un padre que te quiere. Yo en su lugar sería rey sin dudarlo. Pero él se conformó con ser el protector del paso del norte. Y ahora ni siquiera hay nada que proteger. Jaja. Tal vez podría ayudarte a recuperarlo. Aunque no se me ocurre cómo. Podemos hacer una tormenta de ideas. Tormenta de ideas. ¿Eso es una especie de hechizo? Podría ser bastante útil. No. Podemos pensar juntos en el problema y... La verdad es que podría ser de ayuda. ¿Puedes intentar recuperar el collar con la ayuda del jorobado Koukol? El sirviente del señor. ¿Por qué no le preguntas tú directamente? Tuvimos un malentendido hace un tiempo. Le vendí un ungüento que podría curar su chepa. El caso es que ignoró la palabra podría. Así que toca... Te toca a ti ir a hablar con él. A decir verdad. Estoy convencido de que no lo conseguirás. En cualquier caso. Yo salgo ganando. Ok. Esto creo que lo conseguimos con el astrólogo. Tengo que pedirte un favor a cambio. Claro. Aquí tienes las herramientas de restauración por las que preguntabas. Espera. ¿Ya las tenías? Sí. Las tenía ya la primera vez que me preguntaste. No te ofendas. Solo son negocios. Ok. ¿Qué utilizamos acá entonces? Mira. Vamos a destruir esto. Sí. Destruilo. Que necesito las herramientas. Muchas gracias. Sierpe. A ver qué más podemos construir acá. Una de cinco calaveras. Ok. Creo que ya teníamos las calaveras. Pero no podíamos mejorar todavía todo eso. Ok. Entonces necesitamos que llegue el día del astrólogo. Sí o sí. Para... Ah. Tenemos que ir a ver los bancos y la iglesia. Para darle la cajita de herramientas y ahí preguntarle por lo del vampiro también. Que estamos trabados en esa misión. Por el momento vamos a venir a la iglesia. Que por acá no era. Estoy un poco perdida porque me acabo de levantar cuando estoy grabando esto. No he desayunado. Porque tengo que esperar un rato antes de... Después de despertarme antes de desayunar. Y... Y bueno. Acá estoy. Sin entender bien todo lo que estoy haciendo. Ok. Sagrario de la iglesia de madera. ¿Pero yo ya tengo algo de esto o no? El sagrario creo que son estas cositas que ya les hice. Candelabro. Candelabro ya los hice. Lo que quiero son los bancos... Esto. Necesito... Esto. Uy, los vitrales. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer los primeros dos bancos en que sea. Dieciséis. Ocho. Y cuatro. Dieciséis. Ocho. Y cuatro. Ok. Vamos a dormir primero. Para hacer que pase rápido el día. Recuperemos energía. Dieciséis. Ocho. Y cuatro. Bien. Las telas las vamos a juntar. Porque las tenemos nosotros y medio... Acá guardadas. Acá están. Mira, vamos a guardar esto, esto, esto. Dale. Ahí no tengo más lugares. Bueno. Esto tampoco. Ahí está. Cenizas. Ok. Vamos a ver primero las... Las cosas esas de... No me sale el nombre. A ver. Vigas no. Estaré en este banco. Necesitamos esto. Uf. Necesitamos vigas. Primero. O sea que hay que hacer un montón de vigas, hermano. Espera. Vamos a hacer estas nueve. Ok. Las telas ya las tenemos. Ahora van a tener que trabajar los zombies para traerme más madera porque vamos a usar un montón de madera. Muy bien. De acá necesitamos... De acá necesitamos... Eran cuatro por banco. Tenemos que hacer piezas complejas. Vamos a hacer todo lo que podamos. Yendo a dormir, volviendo. Yendo a dormir, volviendo. Pero tenemos que mejorar la iglesia lo antes posible porque... Uy. No hemos fabricado... Rayos. Vamos a dormir rápidamente. No hemos fabricado lo del cura. Lo del... No el cura. El inquisidor. El puestito de hamburguesas para el inquisidor. Bueno. Primero vamos a hacer... Vamos a ir mejorando la iglesia. Total. Ahora vamos a ir a... A ver al coso. Al señor... Al señor... Parero. Que en realidad es el astrólogo. Podríamos ir a ver que necesite ese puestito de hamburguesas también. Porque quizás tenemos las cosas para fabricarlo. Vamos a ver. A ver. Hagamos todo lo que podamos. No, no me traigas porquerías. Bueno. Ahí ya las tenemos encima. Me gustaría que se pueda ampliar el inventario. Colocándole alguna mochilita o algo. Este señor. Pero bueno. Han sacado tantos DLC y no le han puesto mochila. Que creo que no va a haber nunca más espacio en el inventario portátil. ¿Qué necesitamos para hacerle el puestito de hamburguesa a este señor? A ver. Fabricar. Soga, clavo y tablones. Irme. Bueno. Soga, clavos y tablones. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a terminar primero lo que tenemos. Que dicho sea de paso. Vamos a venir a sembrar un poco de uvas. Creo que era por acá. Sí. Acá abajo. Ah, y esto de tener cosas por todos lados. A ver. Uy, mirá. Justo nos viene de 10. Vamos a ir a hacer vinos. Dije que vamos a hacer vinos. Porque no me estás dando las uvitas. Ay. ¿Qué agarres esto? Ahí está. Sembramos. Perfecto. A ver vos. Ok. Venimos bastante bien. Y a ver el último. ¿Cuántas semillitas me das? Ahí me dio la juguva. F. A ver. ¿Qué podemos destruir de acá? Sí, destruye esto. ¿Por qué sos así de complicado, juego? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Ay. Madre mía. Mirá. Vamos a destruir esto que tenemos. Un montón de estas cosas. Ahí está. Listo. A ver ahora. ¿Puedo plantarlos? Sí. ¿Puedo plantar algo? No. No. No nos quedan más. ¿Vos me vas a dar lo suficiente para plantar? No. Definitivamente no. Necesito hacer un cofre acá. Porque esto está tirando y viniendo. No. Me gastas mucha madera. No. 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 ¿Dónde era que cruzaba yo acá? Muy bien. ¿Cuántas hicimos de estas? No hicimos ninguna todavía. Porque hicimos las vigas. Ok. De estas necesitamos cuatro. Así que vamos a hacer once y después vamos a tratar de hacer una más. Porque nos van a hacer falta clavos y piezas complejas. Por favor, lo que nos va a costar hacer esto. Miren todo el trabajo que estamos necesitando para hacer... Uy, estos cuerpos también. Encima todavía no nos llega ningún cuerpo bueno como para poder hacerlo empleado nuestro, ¿no? No, no. Nos está costando mucho eso todavía. Bien. Tengo que hacer clavos. Y las piezas esas. A ver. Lo que pasa es que ya lo vamos a hacer. Así hacemos el último. Clavos. Y las piezas. Creo que eran las piezas complejas. Listo. Necesito comida. No, no. No estoy cocinando nada. No soy una vaga. Ni en los videojuegos cocino. Ni en la vida real ni en los videojuegos. Y de esto necesitamos... Y de esto necesitamos... Bueno, vamos a hacer tres. Nos vamos a ir a dormir. Y vamos a tratar de hacer lo máximo que podamos en este tiempo. Listo. Vamos a dejar algo acá. Miren, ahí están nuestros empleados. Estamos dejando cualquier cosa en cualquier lado. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Cualquier cosa en cualquier lado. Miren, estos clavos. Yo los necesitaba. Ok. Mirá. Los papeles los vamos a dejar acá también. Vamos a ir a dormir un poquito más. Pero ya nos vamos a tener que ir a ver al farero. Porque tenemos que entregarle las cosas. Preguntarle por el vampiro. Hoy el video va a ser un poquito más largo, creo. Porque necesitamos hacer varias cosas. Y quiero ir terminando esta serie. Aunque creo que no vamos ni la mitad todavía del juego. Con eso les digo todo. Pero bueno. Vamos a hacer lo máximo que podamos. Ok. Con dos más creo que vamos a poder hacer dos bancos. Porque después hay que hacer tablones. Así que eso está un poquito complicado. Bueno. Suficiente. Nos vamos a ir. Uy, tenemos para usar. Mirá, le vamos a entregar a este señor. Mirá. Espero que sean las herramientas adecuadas. No es lo mejor con lo que he trabajado. Pero creo que servirá. Muy bien, me has dado una historia. Parece que tengo todo lo necesario para separar estas páginas. Un momento, joven. Un poco de ácido. Los jóvenes, siempre con prisa. ¿A dónde vas? No hay nada más adelante. Separa las ojos con su idea. Casi. Ja, ja. Todavía conservo mi toque. Vamos a leer lo que pone. Aquí tenemos tres partes del barril. Un collar con un zafiro. Un ángulo dorado. Y un cuaderno infinito. Sierpe tiene un cuaderno infinito. Creo que sé dónde conseguir un collar y un ángulo dorado. Cuando era un... Espera un momento. Hay algo más en esta página. Con mi amigo, junto al faro. Debería decir que Esmeralda está embarazada. Hijo suyo. Creo que me va a dar un ataque aquí mismo. Tengo un hijo. Es posible que tenga un hijo. Increíble. Es. Increíble. ¿Qué pasa con el collar y...? Estabas hablando de un collar y de un ángulo dorado. Sí. ¡Sí! Está todo conectado. ¡Qué raro! Podría tener un hijo. Claro. Ahora debería tener unos 25 años. Pero aún así. Estábamos hablando de un collar y de un ángulo dorado. Joven. Tienes que ayudarme. Tienes que hacerlo. Sí, sí. Sé exactamente dónde puedes encontrar un ángulo dorado. Te lo contaré todo. Tan solo, ayúdame a averiguar qué fue de Esmeralda y de nuestro hijo. Vale. Te ayudaré. Pero... ¿Cómo se las apaña a esta gente? Vamos a pensar... Vamos a pensar por dónde empezamos. Esmeralda llegó aquí, en una caravana de gitanos, por el paso del norte. No pueden irse porque el paso está obstruido. He tenido... Perdón. He oído que aún tiene un pequeño campamento junto al fuerte montañoso, al norte de la aldea. Deberías ir allí a hablar con su hermano. Como su padre murió, él debe ser el nuevo varón gitano. Ok. Ok, vamos a preguntarle qué me dices del necromicron. Qué es lo que necesitamos para... Para... Cierpe. Sí, fueron buenos tiempos. Creo que mi vida aún tenía sentido cuando trabajaba en la facultad. Pero ahora... Ya nada, me entusiasma. He aprendido lo suficiente como para saber que nunca sabré lo suficiente cosas. Además, las reglas de la Inquisición se volvieron insostenibles. Así que, al final dimití. ¿Aún tienes contacto allí? ¿Sí? Necesito un libro. El necromicron. Ay, joven. Ese libro me lo llevé conmigo. A nadie le interesa esa basura mágica. Así que decidí dárselo a mi amigo. No sabe leer, pero le gustan las imágenes. ¿Y dónde está tu amigo ahora? Justo aquí. Ja, ja. Trabaja de farero. Vamos a preguntarle sobre los vampiros. Bien, al fin vamos avanzando, gente. La mujer de Joradric me contó que una vez tuviste un encuentro con unos vampiros. ¿Vampiros? Eso fue hace mucho tiempo, incluso antes de la gran explosión. Sí, fue en el claro que está a la derecha de la cascada. Mi amigo guardián estaba conmigo. Recuerdo que estábamos de ping. ¿Y entonces? Cuatro tipos con colmillos salieron de la nada y atacaron al guardián. Pero lo protegió una extraña magia que lo convirtió a todos en mandíbulas de vampiros. Impresionante. ¿Sabes algo más sobre los vampiros? Bueno, he leído que unos alquimistas vampíricos han descubierto cuatro grupos de sangre. Lo más interesante es que los vampiros solo beben las del tipo cero. Ay, gente, tengo miedo. Yo soy cero. Los otros grupos le producen caries en los colmillos y úlceras. Erupciones verdes en la piel, parálisis que duran décadas. Y muchas otras molestias. Bueno, mi sueño de la infancia se ha hecho realidad. Soy detective, como Sherlock Holmes. Venga, apliquemos el método deductivo. O inductivo. De igual. Horadric no reconoció al tipo y Rose tampoco. Es más, el hijo del granjero lo llamó, pero el individuo no lo oyó. Entonces, no es un aldeano habitual y tiene problemas de audición. Ya lo tengo. Tengo que hablar con el maestro Aradric. Y con el marqués. Ok. Preguntar por el vampiro. Ok. Comerciar. Necesito tinta, señor. Me estoy gastando todo el dinero. Podría comprarte uno de estos. Y uno de estos. No, no me deja. Ok. ¿Por qué no me dejas comprarte esto? Maldito. Bueno. Creo que con esto estamos bien. Por ahora. Vamos a hablar con este señor. ¿Cuánto es el libro? Oh. El libro que te dio el astrólogo. Sí. Es un libro muy tocho. Y las imágenes son horrendas. Lo uso para calzarme al... ¿Me lo puedes dar? Ya hice una calza nueva. Así que no veo por qué no. Es muy tocho, eh. Y a juzgar por las imágenes. Tiene pinta de ser muy interesante. Te lo cambio por un puñado de larvas. Ok. Irte. Tenemos que ir rápido. Dulce hogar. Vamos a buscar nuestras larvas. A ver, a ver. Por favor. No tengo espacio. ¿Por qué? Nunca tengo espacio. ¿Por qué? No, no, no. No juntes más. No juntes más cosas. Ok. Ay. Guárdame estas cosas acá, por favor. Necesito larvas. Ahí está. Uy, no, no, no. Todas, no, todas, no. Dame las ocho. ¡No! Que todas no, idiota. Pero voy a ir a la treinta. Todo un stack. Por las dudas. Ok. Ya puedo usar de vuelta el... No, todavía no. Bueno, vamos a ir avanzando. ¡No, no! ¡No me traigas trigo! Dale, dale. Todavía falta un cuarto. ¡No me traigas trigo! ¡Ay, Dios! ¡Dale! Dame el teleport. Ahí está. Listo. Usar. Paro. Comercial. ¡Oh! Tenemos gente. Tenemos el libro de Necromicron. Y a ver esto que me da... Uh, miren. Gilete de pescado. Ok. Muy bien, hemos avanzado bastante. Ahora vamos a ir rápidamente a casa. Y vamos a... A ver. ¿Me das ya? Ya nos va a dar en un ratito. Necesito sogas también. Pronto le tendré que comprar sogas a Dig. Dig, ¿estás por acá? Dig, ¿tenés sogas? ¿Qué necesitaba? Sí, 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 sí. Comercial. Mirá, dame sogas. Y tendría que sembrar caño. Bueno, mirá, no, no. Dame sogas por ahora. Que las sogas las necesitaba. Para algo las necesitaba. Aunque no recuerdo para qué. Creo que era para el puesto. Ok, vamos a... Necesitamos dormir. Rápido, 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 rápido. Vamos a dormir. Y vamos a mejorar la iglesia un poquito. Y ya hemos avanzado bastante. Hoy averiguamos más sobre... Sobre el vampiro. Hemos mejorado... Vamos a mejorar la iglesia. Y hemos encontrado distintas cosas. Yo creo que en el capítulo que viene vamos a tener que viajar hacia el norte. Para ver todo lo que nos han estado diciendo. Ahí creo que se van a unificar muchas más cosas. Ok, y ahora necesito los tablones comunes. Que son estos. ¿Cuántos eran? 8, 16, 24. Ahí. Todos estos están en casa. Muy bien, acá se hace súper rápido. Creo que vamos a poder hacer... 3. 3 asientos. Bien, nos vamos a dormir. Y ahora a la vuelta. Volvemos. Y conseguimos todo lo que necesitamos. Y damos la misa. Y terminamos el capítulo por hoy para que no se haga tan largo. Qué contenta que estoy. Que estamos avanzando bastante. Qué contenta. Uy, tenemos los cadáveres. Cierto, hay que ponerlos para que no se pudran. Claro. Bueno, también eso. Hay que ordenar esos cadáveres. Trabajemos con estas 3 que nos faltan. Ay, yo hice 24. Y en realidad yo ya tenía 8. Se tengo un montón ahora. Bueno, F. F. Vamos a ordenar los cadáveres porque nos siguen trayendo. Uy, se han deteriorado un montón. Maldición. Después vamos a hacer lo de las almas. Ahora quiero ir a hacer lo del cura. Necesito lo del cura para mejorar un poquito más la iglesia. Después tenemos que ver lo de esto también. Este señor cada vez. Cada vez. Me molesta más todo lo que pide ese señor. A ver. Los bancos, los bancos. Espera. Ay, no me digas que tengo que... Uno, dos, tres. En serio, primero tengo que destruir. Bueno, esto nos daban más uno. Entonces ahora que ya destruimos... Ponemos los bancos nuevos. ¿Están bien puestas estas cosas? Yo siento como que... Bueno. Ey, ey, ey. ¿Cómo que no puedo poner otro? Ahí está. Ah, ya me estaba asustando. No. 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 ¡Qué tonta! Puse uno que no era. Ay, Dios. Tengo que ir a desorden a la regenta porque si no... Ay, me falta uno. Eso joda. Eso joda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así conmigo un juego? ¿Por qué eres así conmigo? Vetele que hace una más. Dame una más. Una viga. Me dan esto. Dale que me tengo que ir. Vámonos de esto. Ay, madre. No tengo espacio. ¿Por qué eres así? Vamos a dormir un poquito. Solo necesito la viga. Dale, dale, dale. Que nos tenemos que ir. Tenemos que ir a dar la misa. Todo último momento. Espero que los feligreses se entiendan. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué se hace de noche? Dale, man. Listo. Vamos, vamos, vamos. No voy a poder hacer el último banco. Eso soy consciente de eso. Porque ya no tengo energía. Pero por lo menos vamos a dar la misa. Para ganar unos dineros. Me fastidia hacerte favores, obispo. Igual lo vamos a dejar planteado. El de dos. Vamos a tener que comprar más telas. Definitivamente. Tengo algo para comer. Uy, sí. A ver si con esto me alcanza. Oh, no. Ya está puesto. ¡Jujú! Sí, señores. Vamos a empezar. Uy, menos mal que tenía esto acá. Porque si no... Miren. Fieles de esta religión. Gracias a sus aportes económicos. Hemos mejorado el confort de nuestro templo. Ahora, el 50% de los asientos es de mejor calidad. Si ustedes siguen aportando así, les aseguraré que seguiré mejorando poco a poco el templo, la casa del señor, donde ustedes vienen y aportan toda la pureza de su alma. Un sermón caña. Gracias, gracias, gracias. Ese he estado practicando. Vayan encapuchados. Dejen dineros. Que lo necesito para comprar mis porquerías. ¿Cuánto me han dado? ¡Oh, 3 de platita, gente! 3 de platita. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, gente. Creo que lo vamos a dejar por acá al capítulo. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es viendo los videos completamente, suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!